Con noticias tristes porque ayer cuando dirigía el partido entre Olorredi y Oriente en la Ciudad del Alto, el árbitro cochadambino Víctor Ugurtado dejó de dirigir, se desplomó en pleno partido. De inmediato trataron de salvarle la vida llevándola a una clínica, pero lamentablemente ya había llegado muerto. El árbitro Víctor Ugurtado, de 32 años, se desvaneció en el minuto 47 en el partido de Olorredi y Oriente Petrolero, que se desarrollaba en el estadio de Villingenio. Fue evacuado al Hospital del Norte en Río Seco. Cuando ingresaba a emergencias del centro médico, presentó otro paro cardíaco. El médico del equipo local indicó que realizaron todos los esfuerzos de reanimación, pero el juez no pudo reaccionar. El informe final que tengo de mis colegas de emergencias es que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, el momento de ingresar a emergencias del hospital. Lo trataron de reanimar con todo el proceso que marca este tipo de circunstancias, pero después de todos los esfuerzos no lo pudieron reanimar. El presidente del club, Olorredi, informó que acompañarán a la familia del árbitro para realizar las gestiones que faciliten el traslado del cuerpo del juez a la ciudad de Cochabamba. Estamos muy consternados por lo sucedido. Nosotros ahora estamos apoyando, sobre todo a la familia. Estamos brindando transporte aéreo a la esposa y al hermano. Presumen que el árbitro padecía de una dolencia cardíaca. La muerte no fue súbita. El examen forense determinará la causa del deceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!